a la firme mira la última vez que me vi hasta cuánto había sido la cantidad que se me había caído en los cabellos fue la última vez que me vi fue comenzar en brasil hoy día antes de hacer string me vi y se me ha caído más el cabello mano si fuera de jodas afuera de jodas asus y es que si es que yo me bajo mi cabello para acá se dan cuenta de todo lo que se me ha caído mano palta para esta palta 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 paltísima brother o no vas a venir a yuma perú has entendido o no sabe a son rimas de mano le hecha al revés normal pégale 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 al clover pégate a mí pégate a mí pechicho pégale 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 a mí por favor yuma obvio que le estoy diciendo que se pegue a mí porque va a usar su caja no no está mario no ay ay esta es a que a eso voy a apoyar acá ¡Ay, qué horrible, mano, weón! ¡Cómo odio perder las líneas de los rankers, weón! ¡Qué estupidez, weón! La vez pasada, manos ¡Juegan, pelea! ¡Sí! ¡Pegate, pegate! ¡Por fin, mierda! ¡Sí se juega la gota! ¡Ay, Yuma! ¡No! ¡Oh, lo avanzamos, lo avanzamos! ¡Ya lo linkeo, ah! ¡Se acaba de tapear! ¡Ay, los crees de mierda, weón! ¡No! ¿Quieres droppar algo? No, me voy a la base ¡Estoy full! ¡Tenía regio! ¡Quédate, cariño! ¡Fella mía! ¡Puta! ¡Me lo llevé a Yuma, weón! ¡Matele, Martí! ¡Bueno, bueno! ¡Rompe la torre! ¡Es que era mejor arriba para la torre! ¡Está muerto! ¡Me quedo awful! ¿No quieres la torre? ¡Ah, sorry, sorry! Pensé que quería ir a la torre, weón ¡Pucha medio, ah! ¡Llego medio, llego medio, ah! Tenemos el ulti... ¡Negleaf, negleaf! ¡Puedes baitear! ¡Puedes baitear con leche! ¡Te curamos mucho, ah! ¡Puedes baitear con leche! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy con Drago, no se ve el 1! ¡Vamos a querer hacer algo! ¡Cancelo, cancelo, cancelo! ¡Vamos a Triángulo, creo! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Tiene que lo curo a él, Yuma, ah! ¡Rona, Rona! ¡Tiene que lo curo, ah! ¡Para de la mierda! ¡No tiene mana, Lecha! ¡Está bolsa, Yuma! ¡No, por las huegas se metió! ¡Tiene que ver si sigue, no! ¡Esperate! ¡Por las huegas se metió Lecheson! ¡No tiene mana! ¡Leches, lorulul! ¡Lo chapas abajo, Leches, puedo hacer Rilo, ah! ¡Espera, espera, que reviva el... ¡Estoy yendo, está! ¡Más chápalo, nomás chápalo! ¡Te dejo aquí, Yuma! ¡Fibro arriba! ¡Te llevo a la base, entonces! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a tapar! ¡Va! ¡Deja de dos creep! ¡No sé, weón! ¡Me siento demasiado raro el... ¡Jugar! ¡Ay, hoy con Alden, weón! ¡Morida! ¡Hace dos días jugué ahí a Jairo con Artisi, weón! ¡Puta madre, mano! ¡Esa weón es como ver a Johnny Simpsons en persona, pe weón! ¡Muy gozo, weón! ¡No me rojo! Podo hacer Rilo, a poco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo dejo Oye, mal, no sé qué cosa me está pasando, huevón Que te juro que por rato siento que me da un mareo Estoy llegando, un toque Epa, límico, manche 100 stars, gotito te veo que te gusta conectar No quieres conectarte con mi gampi, mentira Mi rosado, un saludito ¿Tan pendejo? Ya mi leche, estoy yo Hasta la muerte Oh, mil leches Pega, de leche, sin miedo Ah, se nos va a morir, huevón Ay, no, hasta que no me dio el tiempo Me fui yo, ma, un gusto No tengo a mí No me vieron, no me vieron, huevón Papi, no quiero ver Ay, qué idiotas, huevón Me fui Ay, son unos mojones, huevón Ay, me fui, mano, huevón Qué asco, huevón Dejar al carry, no Porque si no hacía eso, yo me moría también Bien, y no podías salvarlo Mira, hermano, cosero Yo, eh, eh, está viniendo Rush Ah Yo puedo hacer reload ¿Puedo hacer reload? Sí, sí Creo que es hora Ay, cielo, hermano Golpeleamos, golpeleamos Golpeleamos, golpeleamos Al menos mal será, al menos mal será Te dejo, te dejo acá, Yuma Que no rolees, pichicho Es muy pinga, mi Aion Esa 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 jugada ni yo me la creí, mano O sea Ni yo creí que iba Tiene Shard Tiene Shard Deleza Ni yo creí que me iba a salir esa huevada, don Si, Yuma O sea Van a querer pelear acá Necesito Satani, Yuma Así que me pregunto por qué mi Aero no tiene Satani en minuto 30 huevón La cagaron, la cagaron, la cagaron Si pones su huevada de Lash acá acá vamos a medio Que ponga otra vez, pero no? Si, si, si Uy, yara Ya le puedo asaltar Chaca, chaca, su cuerpo de la Luna Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ven, Yuma, ven, ven Casi me lo llevo Casi me lo llevo No Estás con Glimmer, estás con Glimmer No, mi leches No tengo conectada, Yuma No tengo conectada, Yuma Vamos a acabarla, vamos a acabarla Ay, mierda, que me mata Ah, cortaste la pinta huevón Yuma chupapina, me cortó huevón Pedazo de sopla vela No, 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 no No, 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 no Ay, ay, bueno En la cagá, mi mierda Esta oiga, que es esa, no, no entiendo huevón A OYUMA ¿Qué hace mi talento level 25, ah? De la izquierda Que ataque es lo mismo que yo ¿El qué? ¿Pero el mismo daño? Con esto vas a atacar todo No, no, no No, con tu daño basura es Saca de eso Vamos a sacar de edalo Saca de eso Cheguitito Ah, Van es el La luna, yo pensé que ¿Qué? ¿Por qué Van no está jugando a medio? Reconstruye mi Reconstruye tu base Mi Komanche Hasta que se van ahorita Tiene que agarrar el martillo No, dice que va a ganar solo Va a ganar experiencia Para su Dota Plus ¿Qué haces acá? Ni cagando o vaivé acá No, no, no Pero puedes hacer reload Sí, sí, sí Se pega, ¿no? Oh No, van, joder Forza la 40 Para poder hacer reload No tienen, no tienen, creo No, yo quiero romper, weón Ese Porky me quiere matar a mí No, mao Ojo, y la foto familiar, mierda Ojo, ¿dónde está la bota? ¿Dónde está la bota? Che, tu madre No Demit, que os doy una foto, papi Claro, pehuegón Eh, sí No, yo diría